Hola Alma, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, acá felices de que se vienen estas vacaciones de julio una vez más. Y esta vuelta vamos a arrancar con una gira por el interior, por el norte. Arrancamos mañana en Tacuarembó, después vamos a Bellaguñón, Salto, Yung, y terminamos el domingo en Paysandú. Y después nos venimos para Montevideo, acá a la Sala Cita Rosa, desde el miércoles 10 hasta el sábado 13, con doble función a las 15 y a las 17 horas. Gracias. Contanos un poquito de qué trata la obra musical, pero para que los que están viendo tengan una idea de qué va. Bueno, vamos a presentar este año un estreno que es La Magia del Unicornio. Y bueno, Encanto al Alma, como siempre, hace una integración entre lo que es música en vivo, con instrumentos en vivo, banda, ¿no? Este año incorporamos acordeón y bajo, o sea que está bien linda la propuesta musical, con canciones a su vez que tienen como ya un lugar en el corazoncito, sentimos eso, que en las escuelas se canta, como la canción del abrazo, la canción de zapatitos para el gigante, que van a estar, por supuesto, en nuestra obra, y canciones nuevas. Y a su vez, integrando lo que tiene que ver con lo teatral, o sea, la puesta en escena la decíamos con Richard Ribeiro. Y en esta obra particularmente va a aparecer un mago del bosque, que nos va a entregar un pergamino para que podamos encontrar, para hacer un hechizo, para que aparezca un unicornio que sentimos, que escuchamos, que parece que está por ahí, y bueno, y queremos que aparezca. Entonces, bueno, en esta aventura que se da con música, con canciones, va a aparecer un duende, va a aparecer un príncipe, una sirena, bueno, aparecen como distintos personajes, tenemos que ir a buscar los cordones de los zapatos del gigante, hay mucho de aventura, mucho de juego, de participación, y bueno, y sobre todo mucho de música, ¿no? Porque además de las canciones, hay mucha musicalidad en lo que tiene que ver con los momentos escénicos que se van tejiendo también desde ese lugar, como también, como la intención es generar una obra de gran calidad y de calidez para las infancias y para las familias, para poder disfrutar en familia. Bueno, por lo que contás, la puesta en escena es maravillosa. ¿Para qué edades está recomendada? ¿A partir de qué edad? Bueno, la propuesta de este año está pensada pedagógicamente para niños de entre 3 y 7 años, de todas formas, si hay hermanitos que también quieran venir de uno o dos años por el tema de las luces, los colores, por los climas, por la música, se enganchan también, ¿no? Pero está pensada para la edad de 3 a 7 años que es donde los personajes fantásticos tienen como un lugar predominante. Después los niños que tienen sensibilidad artística, que les gusta la música, que les gusta el arte, también les encanta y se enganchan mucho, incluso más grandes, y en realidad después para toda la familia, porque en realidad es una obra que trabaja también como con fibras que tienen que ver mucho con lo humano, ¿no? Donde hay un trasfondo y donde siempre hay como una cuestión que tiene que ver con el alma, por eso Encanto al alma es como nuestro nombre. Está buenísimo eso que contabas también en el inicio, que no solo van a presentarse en Montevideo, sino que además tienen prevista esta gira que comentabas por el interior. Sí, es la primera vez que vamos a lograr llegar a Villa Unión, Artigas, en 19 años de Encanto al alma, ¿no? Entonces, bueno, es tremenda fiesta para nosotros y, bueno, volver a lugares como Salto. El año pasado ya estuvimos en Paisandú y este año volvemos y, bueno, Jung, Tacuarembó. Y Tacuarembó estrenando la nueva sala Tacuarembó, la escayola, el gran teatro, que está todo Tacuarembó está esperando. Así que, bueno, re felices de poder acompañar esta apertura de teatro. Y, bueno, es tan importante esto de que la fibra de la cultura esté bien presente desde la infancia en todo el territorio nacional y, bueno, esa es nuestra apuesta y por eso estamos haciendo esto. Muchísimas gracias por estos minutos y que sea un éxito como siempre. Millón de gracias y los esperamos. Ahí teníamos a Leti contándonos todos los detalles de esta gira por el interior que va a tener Encanto al alma. Muy bien, gracias. Nos vemos en un ratito nada más, Nadia. Chao, chao. Muchas gracias.